Gracias a Dios lo que pasa Que el tipo dijo esta mañana Que el par de cuatro venía Y dio 32, 73 Salió par de cuatro, 32, 37 Y el tipo dio el 11 ayer Como número fuerte y salió hoy En la primera Y dijo que 92 Tiene un 99.99% 92 fuerte Y una cosita 29 de salir Anthony lo está diciendo Gracias a Dios Óigame mi hermano lo que le voy a decir a usted 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 escribió ahí Y Anthony nunca ha escuchado ese nombre En la numerología Para usted lograr éxito como ha logrado Tu humilde servidor Y en ese día amor No hay problema